Seguimos en directo aquí en la presentación de la semana. Ya más tranquila, ahora sí más relajada, Mariluz Bermúdez. Ya más tranquila, relajada, ya pasó todo el burumbún, como diríamos en Costa Rica. Y nada, pues atendiendo a los medios. Oye, estuvo muy bonito esa presentación de llegar con los caballos. Y luego ya, se ve que ya dominas el caballo. ¿Cuánto tiempo tuvieron que estar ustedes tomando clases de quitación? Estuvimos como un mes tomando clases. Y la verdad es que sí, es cuestión de confianza. Y la verdad es que el caballo es maravilloso, se ha portado muy bien. Entonces yo, feliz, nada más me dejo llevar. Mariluz, bueno, es una chica que tiene una carrera y una trayectoria enorme. Bueno, te conozco, como habíamos dicho. Ahí voy, ahí vamos. O sea, tengo ocho años en esto. Y gracias a Dios me llegó la oportunidad de hacer este protagónico. Y feliz. ¿Ustedes saben que la mamá de Mariluz Bermúdez fue Miss? Sí, fue Miss Costa Rica. Miss Costa Rica, de ahí esta belleza. Sí, 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 mi mamá fue Miss Costa Rica en el 77. Entonces, hay por ahí. Mi papá también está muy guapo. Y bueno, cada vez que viene su mamá lo que más le gusta es que le cocine. Exactamente. ¿Cuál es tu platillo favorito? Pues mira, ahora le he puesto a hacerme garbanzos, lentejas, o sea, puras cosas así que solo a la mamá le quedan como a la mamá. Oye, pero no hay manera de que engordes. A ver, un paneo a este vestido que nos encantó a todos. Ay, muchas gracias. ¿Cómo te sientes con este personaje? Cuéntame. Ay, estoy tan contenta. Es un personaje tan bonito. Como digo yo, tiene tanta carnita, tiene tantas facetas que ya lo van a ver, no se lo pierdan. De verdad, yo lo estoy haciendo con muchísimo cariño para que a la gente le encante. Y además tiene esos galanes que, bueno. Pues sí, ¿qué te digo? Juan Pablo Gil, Boris Duplos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero te ves como medio siniquilla tú, o sea, como que te divierte el amor. Es que es coquetona. Constanza es coquetona. Entonces, ella como que, eh, sí, no, pero bueno, vamos a ver si sí. Entonces, es una cuestión de que es coqueta y a ella le encanta como jugar y... Pero siempre va a luchar por el amor. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Yo quiero, por favor, que invites al público a que no se pierdan las Amazonas ya este próximo 16. Ay, chiquillos, de verdad, invitarlos a que no se pierdan las Amazonas este 16 de mayo por el canal de las estrellas a las 7 y 30. De verdad que lo estamos haciendo con todo el corazón para ustedes, para que les guste, para... Coméntenos en las redes, en nuestras redes, coméntenos qué les parece, qué quieren ver, qué no les gusta, lo que sea. Y apóyennos, por favor. Por cierto, esto es en vivo, así que hay alguna pregunta para Mariluz en este momento. Saludos desde Paraguay. Ay, saludos a Paraguay. Argentina. Ay, Argentina, ahí están mis sobrinas. Ah, mis sobrinas en Argentina. Mis sobrinas en Argentina. Y saludos a Costa Rica, a mi gente que me está apoyando demasiado, de verdad que muchas gracias, que Dios los bendiga. Soy muy feliz de leer que gente de mi país me está apoyando y de otros países también, pero siempre es como bonito y un incentivo ver que la gente de tu país te quiere y te apoya. Gracias Mariluz, estaremos más en contacto contigo y seguiremos todo lo que es esta historia y venderemos a entrevistarte para el canal de las estrellas. Ay, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, les mando un besote. Continuamos aquí en vivo y en directo desde el foro 2 de Televisa San Ángeles. Bye. Seguimos aquí en vivo y en directo, tenemos enfrente de mí a Liz Gallardo, que la vamos a entrevistar en un momento más para que nos cuente un poco más de su personaje. Recuerden que esto es en vivo y en directo, esta es la presentación de las Amazonas, una telenovela que verdaderamente no se pueden perder, porque el elenco es fantástico. Empezando porque está Victoria Rufo, está César Ébora, está la señora Jacqueline Andere, está Dana García, tenemos a Andrés Palacios, bueno, Juan Pablo Gil. Y ahorita estamos esperando para entrevistar a Liz Gallardo. Las preguntas que nos hagan, por favor, si las puedo contestar con todo gusto. ¿Listo? ¿Qué preguntas hacen para saber? Un poquito pueden ver todo lo que es el ambiente. Fotógrafos, camarógrafos, todo el mundo están entrevistando. Y bueno, esto es parte de lo que es una presentación, como siempre se lo hemos dicho. Y ustedes tienen oportunidad de verla en vivo y en directo, para que sepan. En este momento tienen enfrente a Dana García. Dana, un encanto de mujer con la cual hemos grabado en muchas ocasiones algunas cosas. Y que pronto ya la vamos a entrevistar. Nada más esperemos porque ahorita todo el mundo está encima de ella y entonces tenemos que... Señor Alfredo Adame, ¿cómo está usted? Bien contento, pues mira qué bonita presentación de la novela. Cuéntenos de su personaje, por favor. Bueno, mi personaje es el heredero, es el millonario, el dueño de haciendas y todo esto. Pues que genera muchas envidias con mi socio que es César Ébora, con mi hermano posiblemente que es René Casados. Y con mi capataz que es Memo García Cantú. Y entonces soy hijo de Jacqueline Andere. Y de repente pues hay un incidente, un forcejeo con una pistola entre Ébora y Memo García Cantú. Se dispara la pistola, pero parece que también hay un segundo disparador. Un segundo, este... una segunda pistola y un segundo tiro. Caigo, no sé si muerto o herido. Y de repente César Ébora Cantú oye, digo, García Cantú huye. Y Ébora regresa con primeros auxilios y resulta que ya no está el cadáver. Entonces, pues ya no saben quién, si me mataron, no me mataron. Y empiezan los pleitos entre toda la familia por el... Obviamente por la herencia, por todas las cosas que suceden, por todos los bienes materiales. Regresar nuevamente a las telenovelas con este personaje. Y te acabo de terminar una y ya estoy otra vez de... voy de flashback en esta telenovela. Voy de primer flashback. Este... y bueno, pues es un personaje central dentro de la trama. Aunque no está toda la novela como en actuación, ¿no? Sino está en presencia por medio de flashbacks. Yo le agradezco y quisiera que por favor invita al público a que viera... Bueno, no se la pierdan, va a ser un novelón tremendo. Las Amazonas, un elenco de primera, una gran historia que seguramente lo van a disfrutar en este nuevo formato de serie. Y estoy seguro que les va a encantar. Muchísimas gracias, señor. No pierdo. Listo, sale. Gracias. Te paso a Liz ahora, señor. ¡Liz! Tengo aquí a Liz Gallardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Cuéntame de tu personaje, por favor. Bueno, Monserrat es una chica chef, una chef muy reconocida, empresaria, triunfadora, exitosa. Un perfil muy interesante para estos tiempos. Y tiene una relación de más de 10 años con el personaje de René Casados, quien también es un arquitecto, triunfador, exitoso. Y todo va muy bien entre ellos, tiene una relación muy particular, bastante libre. No ven juntos, no se han casado y tienen más de 10 años de relación. Pero tienen una relación muy estable hasta que aparece el personaje de Gretel y entonces ahí sí ya... Ahí sí ya se arma el triángulo amoroso. Bueno, pero suena muy interesante, creo que lo vas a pasar muy bien y creo que vas a ser un poco villana, ¿no? Lo he estado pasando muy bien, hasta el momento no, todo el mundo cree que voy a ser villana, hasta lo que va ahorita de escrito, no. Capaz se vuelve loca porque le bajan al novio y entonces ahí sí ya sacan las garras, puede ser, es una posibilidad, chicos. Pidan, pidan lo que quieran para que escriban lo que quieran ver. Bueno, esto es en vivo y en directo y por favor quiero que invites al público a que vea las Amazonas. Ah, y los invito a todos a que vean las Amazonas el próximo lunes, 16 de mayo, 7.30 de la noche por el canal de las estrellas. Gracias, gracias por su apoyo en todos los momentos de mi carrera y pues aquí seguimos. Gracias. Muchas gracias. Seguimos por acá, pasemos. Vamos ahorita, en un momento más, regresamos. Seguimos en vivo y en directo desde el Foro 2 de Televisa San Ángel. Estamos pues en la presentación de las Amazonas y falta mucha gente por entrevistar. Acompáñenos.